Se dispuso el congelamiento de los subsidios al transporte público de pasajeros, lo que no quiere decir que es la eliminación concreta y llana del subsidio. Simplemente se ha determinado por Nación el congelamiento de los subsidios atento a que la Nación, teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa el país, dispuso que los costos operativos de las empresas no van a ser absorbidos desde el mes de julio hacia adelante, no van a ser absorbidos por la Nación. En consecuencia, se queda liberado a los estados provinciales y municipales conversar cualquier tipo de variación en los costos operativos que tengan las empresas de transporte. Concretamente, ya la provincia o el municipio tendrán que sentarse a conversar con los empresarios a los fines de determinar si se admite o no la actualización de tarifas, teniendo en cuenta el aumento de estos costos. Si la situación presupuestaria de la provincia da lugar a que esos costos sean absorbidos por medio del dinero público, no impactaría directamente en la tarifa o en el precio del boleto. Concretamente, esa es la ecuación. ¿Hay empresas del medio local que hicieron hincapié en esto, pidiendo una suba de la tarifa del boleto o hasta el momento no se recibe nada aquí? Este pedido de actualización de tarifa data de febrero del corriente año. Se ha elevado ese pedido cumpliendo los procedimientos administrativos correspondientes al Ministerio de Servicios Públicos a los fines de que instruya al ministro, el señor ministro. Ya nos cursó las instrucciones y nosotros vamos a notificar concretamente la decisión que se va a tomar en relación a este pedido. Gracias.